Creativos, tienes una lata mediana en casa. Mira cómo la vamos a decorar. Te doy toda la descripción. Con un abre latas le saca la lámina. Ahora, pintas. Como fondo, color blanco, pintura acrílica. Luego que tenemos esta textura, tengo este color maravilloso. Y bueno, me encanta. Me enamoré de este violeta nocturno. Así se llama. Ahora, tengo estos palitos y estas perlitas medianas a la medida. Ahora con silicón caliente unimos el palito a la perla. Así como les enseño. Dejamos enfriar. Listo, ahora tengo cuatro y los voy a utilizar ahora. Voy a colocar alrededor en las partes que te muestro en este momento. Debes dejar hasta que enfríe, por favor. ¿Listo? Bueno, ahora ya están pegadas alrededor. Si quieres le puedes poner tres nomás. Yo quise ponerle cuatro. Ahora, tengo esta soguilla de yute. Es finita. Y le voy a colocar alrededor en la parte de arriba. Empezamos desde abajo y terminamos en la parte de arriba. Puedes colocar de cinco a seis o siete filas. Mira, aquí ya está el resultado. Ha quedado precioso. Ahora, yo tengo por acá unos adornitos, unas perlitas. Bueno, esta la saqué de un collar. Miren, también esas son unas perlas. Pero en este lado, pues le coloco otros adornitos. Como ustedes pueden ver. Voy a colocar alrededor de poquito a poquito. Primero le coloco de esta forma. Ahora le voy a poner en la parte de abajo. Mira ese diseño tan bonito que se hizo. No pensé. Realmente me encantó. Y ahora en la parte de adentro voy a colocar, tengo pues, las piedritas que tenía de una pecera. Ahora le coloco esta florcita y listo. Mira, tienes esta super idea fácil para realizar estas mini macetas con latas recicladas. Seguro que te encantan. Y pues vas a comenzar a reciclar las latitas. Esta es una idea de muchas que de seguro te van a encantar. No olvides compartir, compartir y compartir si te ha gustado. Los quiero mis creativos. Un besito. No olvides compartir, 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 Gracias.